Batman ha llegado a ser uno de los superhéroes más queridos y reconocidos de la historia, pero este gran éxito también se debe indudablemente a los grandes villanos que fueron dando forma a la inigualable leyenda del Caballero Oscuro. Uno de los villanos más enigmáticos de la franquicia fue Rittler, o como bien lo conocemos en Latam, El Acertijo. Rittler, a quien de aquí en adelante llamaré Acertijo, es un personaje creado por Bill Finger y Dick Sprank. Si hablamos de Finger, nos topamos con que estamos frente al co-creador junto con Bob Kane del mismísimo Batman. Además, este contribuyó a la creación de varios de estos villanos icónicos que ya mencionaba en el principio del video. Villanos como el Guasón, Pingüino, Dos Caras, Gatúbela y por supuesto, El Acertijo. El dato curioso sobre este escritor es que en un principio el mítico Bob Kane tenía el síndrome de Stan Lee, es decir, no aceptaba compartir el crédito con Bill Finger sobre la creación y desarrollo de Batman. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, finalmente accedió a compartir el crédito con su colega. En cuanto a Dick Sprank, podemos encontrar que fue un escritor y artista de cómics, toda una leyenda en el medio, teniendo sus contribuciones más importantes en el cómic de Batman. La curiosidad es que sus dibujos siguen tan actuales como en ese entonces, tanto que para la serie Batman The Brave and The Bold, se inspiraron fuertemente en Sprank para crear el diseño de personajes. El Acertijo apareció por primera vez en el Detective Comics número 140 en 1948. Este cómic es de esos números que además de mostrar al personaje por primera vez, también te cuentan el origen narrativo del mismo. En este caso nos cuentan la historia de Edward Nygma, un joven que desde sus días de estudio desarrolló un gran interés por los acertijos, rompecabezas, juegos mentales, etc. Todo empieza con un concurso que se lleva a cabo en su clase, donde la maestra les comenta un día antes que les entregará un rompecabezas a cada uno de los alumnos para ver quién es capaz de armarlo primero y reclamar así el premio. Edward se emociona mucho con el concurso, pero antes de que este se lleve a cabo, decide ir rompiendo en el estudio de la maestra para ver el rompecabezas antes que todos los demás. Incluso le toma una foto para memorizar las piezas y sus lugares. Es así como Edward gana el concurso, pero al mismo tiempo descubre una pasión incluso mucho más grande que la que tiene por los rompecabezas. Me refiero a la pasión por hacer trampa. Ayudándose de su gran intelecto, comienza a engañar a sus compañeros retándolos en la resolución de acertijos y demás juegos mentales, claro siempre protegiéndose con sus trampas. De esta manera pronto Edward se forja una reputación como maestro de los enigmas, a lo que él mismo menciona, que después de todo es su nombre, Edward Nigma. E. Nigma. Gran juego de palabras utilizado por los autores, detalle que más adelante en la historia volverá a usarse. En fin, que el buen Edwi se gradúe y continúa con sus estafas, pero esta vez en el mundo real, y siempre saliéndose con la suya, su ego se eleva a niveles ridículos, tanto que pronto se cansa de estafar a la gente normal ya que no representa ningún reto intelectual para él. Entonces decide que llevará sus juegos a otro nivel, haciendo que los estafados sean la policía y el mismísimo Batman, creando juegos mentales públicos que siempre desembocan en un delito y por supuesto retando directamente al buen Batzi. Pero obviamente no puede salir a las calles a delinquir sin una elegante y atrayente imagen pública, por lo que E. Nigma busca un mejor sobrenombre, además de confeccionarse un vistoso traje. Es así como nace el mote de Riddler, o por estos lares, el acertijo. Y también es la forma en que vemos por primera vez el disfraz tan característico que todos conocemos, al menos en cuanto a lo que respecta al color. El primer juego del acertijo es un crucigrama donde al resolverlo, también se resuelve el lugar en el que cometerá su crimen. Batman y Robin ven el acertijo y lo resuelven rápidamente. Concluyendo que el lugar del crimen será el banquete de la calle Bassin, el cual está orquestado por el mismísimo alcalde de Ciudad Gótica. Así que el Caballero de la Noche y el Chico Maravilla se dirigen a tal lugar. Pero al llegar encuentran que el banquete no es la verdadera respuesta, sino que el gran Enigma le extendió una trampa con sus juegos de palabras, y en realidad se refería al Bank Went. Así, la batipareja es fácilmente engañada. Para su segundo juego, el acertijo le manda un rompecabezas gigante a Batman, quien para armarlo consigue todo un estadio de fútbol. Al armarlo vuelve a dar con unas coordenadas, pero esta vez Batman piensa en todas las variantes. Por eso, en lugar de ir únicamente al nightclub de la aguilera, que es la respuesta más evidente, Batman también se dirige a la casa de Harrison Águila, un adinerado coleccionista de arte. Ahí Batman se encuentra con el acertijo, se enfrentan en una batalla de ingenios, la cual Batman gana, pero el acertijo logra escapar. Finalmente, para el último juego del acertijo, Batman y Robin logran descifrarlo, y pronto se ven envueltos en una persecución con él, la cual los lleva muy dramáticamente a un laberinto de espejos de una feria en una playa. Durante la batalla se produce una explosión que arroja el acertijo al mar, y de alguna forma que solo el buen Edward Nygma conoce, en el agua se forma un signo de interrogación, dejando hábilmente un final abierto para futuras apariciones. Al ser uno de los villanos insignia de Batman, el acertijo ha aparecido en infinidad de cómics, viñetas que sin duda ayudan mucho a entender mejor al personaje desde el punto de vista en el que es retratado por cada uno de los autores que se atreven a abordar a este peculiar villano. Algunas de estas historias más famosas y más recomendadas para leer y conocer mejor al buen enigma son Como verán, las bases del personaje fueron cimentadas desde el primer número de su aparición, bases que se siguen manteniendo hasta hoy en día, como el hecho de que el acertijo es un villano sin ninguna clase de superpoder, por lo que todas las batallas que tiene con Batman son peleas psicológicas, una guerra de ingenios, donde Batman siempre se encuentra en desventaja, ya que como vimos, lo único que el acertijo ama más que los juegos mentales es hacer trampa. Así es como llegamos al final de este video. Recuerda que si fue de tu agrado, un poderoso like sería de mucha ayuda, lo mismo que activar la campanita para que YouTube te avise de todos mis trabajos. Recuerda que esto es Comicultura y nos vemos en el próximo video. Comicultura y nos vemos en el próximo video.